Y va señores, como lo querían ver, el famoso medio medio Más famoso que la Coca-Cola Suavecito, suave, panía, 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 panía Y el famoso, sí que le quepa, sí que le quepa Y ahí viene, ahí viene el paso más famoso Ahí viene la chaquetita Y nada más, a medio metro Y llegó, Disney Y este es el estilo de amor Esta noche, toda la gente Saca lentos de escala Para Chayito Súmica O para Quintayento Tiflá Buenas noches Mi hermosa Junior Ya me manda Para mi chula de chulas Mi hermosa Odalis El famoso medio medio Esta noche A medio metro De la organización Los Magníficos de la Cumbia Allá en El paso del pingüinito medio metro Y nada más No Quizás Impresionante Y gracias a Cachorro Y gracias por la invitación Presidente Municipal Zacatecos de escala Panía 97 Y el famoso medio metro Y mira nada más Ahí viene, ahí viene El paso Santa Fe Mira nada más Mira nada más A medio metro Impresionante Impresionante Sonido Panía 97 Esta noche Toda la gente Zacatecos de escala Bienvenidos hoy ¡Cumbia! Y mira nada más Ahí viene Para todos ustedes El nuevo paso El de Quinto Échale medio metro El paso del Quinto A medio metro Y el paso El paso de la chaquetita Y la nada más Para el medio metro Es ganó Panía Impresionante Salido Salido Bienvenido Bienvenido Medio metro Panía 97 Y tu partida fue Para Gabi Luna El final de nuestra Adiós Los Concentivos De Fania Y llegó ¡Gracias! 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 Y este es el estilo Y el sabor Grupo Quintana Y esto es para Alex El famoso chino En Santa Inés Un éxito para Roger Vick Del sonido Azteca Y promociones Medina Hoy nada más Que curión Quintana Y para el magnífico inquieto Allá en Brooklyn, New Jersey Y tu partida fue El final de nuestra historia Póngale sabor Para que lo baila el magnífico Con Cholo Valdés Y el pequeño Lucas Oye que sabor Con el magnífico mayor El magnífico rojas, rojas, rojas Esa no Y si quieres cumbia El magnífico rojas, 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 rojas El magnífico rojas, 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 rojas El magnífico rojas, rojas, rojas